Hola chavales, aquí Mazomanocho comentando un nuevo gameplay Y bueno, esta vez estamos aquí con Equipbats Y eh, ¿qué pasa chavales? Y bueno, de fondo estaréis viendo una partidita de Advanced Warfare Y bueno, os voy a dejarle los honores a Equipbats comentarla ya que es suya Y se lo merece, hombre, se lo merece Estáis viendo de fondo una partidita de duelo por equipos en defender este mapa tan maravilloso de la Pase Warfare Nada, no es broma, no es maravilloso ni nada ya que aún no lo hemos analizado Tenemos muy pocas horas jugadas Y bueno, os voy a decir la clase que llevo, es la K12 Greaker Os preguntaréis qué arma es esta, es un arma que te dan en Elite Algunos ya la tendréis y otros no, por si lo preguntáis Ya lo sabéis, te lo dan en un paquete de suministros Y bueno, la llevo silenciada y con cargadores dobles, chavales Estará apareciendo por aquí por la pantalla Llevo de ventaja 1, llevo 2, ya que llevo el comodín de doble ventaja o algo así se llama Sale con antibalas y desapercibido Yo aconsejo llevar desapercibido Ya que al principio del juego todo el mundo va con UAV Porque como ya sabéis, todos los costan como racha predeterminada la UAV al principio Para la gente que no es muy buena y todo eso Para que aprenda a mirar el mapa y todo eso Bueno, seguimos con la ventaja 3, carroñero Seguimos con las rachas bombardero, warbird y paladín Son las 3 rachas más altas del juego Si no me equivoco, la verdad que son una puta mierda O sea, una puta basura Como podéis ver, llevo a racha de 14 Con estas rachas que tendrían que matar una barbaridad O sea, me tendrían que haber sacado la nuclear ya directamente Es como sacarse en el jambro a unos perros Y joder, hacerte unas 30 bajas mínimo, ¿no? No, no llego, me hago 14 Deciros que me matan la primera vez tirando el warbird Porque hoy ya no sabía que racha era Y digo, eso me despliega que el Doraemon aquí en medio Y digo, ¿qué hago? Y bueno, el tema de hoy Impresiones sobre el Advanced Warfare Va a empezar más a la noche Y bueno, él lo tiene aquí bastante esquematizado Y bueno, vamos a ver allá Bueno, antes de comenzar Quiero decir que veréis algunos cortes, ¿vale? Porque hemos cortado algunas veces Que tendré más tantas veces seguidas y tal Para que no se os haga tan pesada y no se haga tanto rato Sí, como dice Mazapanocho Hemos puesto los mejores momentos de la partida Por decirlo así Ya que la partida dura 12 minutos O sea, no os lo podéis creer 12 minutos Y bueno, deciros que esta partida la intenté sacar en live Pero luego miré el reloj y digo 12 minutos Mazapanocho, 12 minutos No, no, aquí va, 12 minutos Fue así, fue así Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy Impresiones sobre el Advanced Warfare El Call of Duty, el nuevo Call of Duty Como ya sabéis, así que venga Mazapan, dale, dale cañita Vale, vale Me he esquematizado esto, ¿vale? Y la primera pregunta que me he hecho es Que qué pensábamos antes de que saliese el juego ¿Vale? Va a comenzar Equipax y luego diré yo lo que pensaba Pues yo viendo los trailers y todo eso, ¿no? ¿Te refieres? Sí Los trailers, yo me creía que este juego iba a ser Una imitación al... Al... Que joder, que joder, los trailers que veía O sea, se parecía todo, era idéntico al... Al Ghost, en mi opinión Los movimientos Las armas La K-12 Y yo qué sé No sé No me convencía mucho lo del exoesqueleto Básicamente Porque decía No, me parece que estamos jugando al Pokémon, ¿sabes? En vez de al Call of Duty Bueno, yo en cambio Yo dije que yo Este juego le podíamos sacar mucha chicha Y la verdad es así Hay muchísimos modos Muchas cosas que hacer Muchas cosas que explotar de este juego Y se comenté a Equipax Que casi nunca me equivoco Con los Ghost Dije que iba a ser una basura Y lo fue Y él me dio la razón Y este dije que iba a estar guapo Y la verdad, de momento No nos ha defraudado Pero hay muchísimas cosas que comentar Bueno, después de plantearnos esto Quiero deciros Que... Que qué pasó cuando entramos al juego, ¿no? Tú, qué qué pasó Qué impresión tuviste Pues yo tuve la impresión De que era un juegazo La verdad Que decía Oye, me he equivocado Lo reconozco Este juego tiene pinta De ser un juegazo Y la verdad Que así lo está siendo A no ser Por unas cosas Que ahora comentaremos luego Es un juegazo Sobre todo para la Next Gen Yo he visto comentarios De Stacks By Abel, etc Que dicen que es un puto juegazo O sea Felicidades por aquellos Que tengáis la Next Gen En serio Tengo envidia de vosotros Ya que, joder Tenemos la PS3 Los que tengan la Xbox 360 De la... No se entenderán No se entienden Y bueno, va Mazapan, dale, dale tú Bueno, yo creo que Sí, cuando entré al juego Dije, hostia Cómo mola esto, ¿no? Aquí ardillas voladoras La verdad que me gustó bastante Porque molaba mucho Ahí poder matar en el aire La verdad que me gustó muchísimo Los mapas también me molaron muchísimo Y bueno, ahora ya hablando de los mapas Y bueno, ahora ya hablando de los mapas y todo esto Vamos a ir paso por paso De lo que hemos ido recopilando del juego ¿Sabes? Cada cosita Y por qué no empezar por los mapas ¿Qué te parecen a ti los mapas? Los mapas me parecen Bastante bien O sea En realidad si los juegas sin Exo Son grandes Son enormes Parecen que estés jugando en Yemen Pero cuando llegabas el éxito y todo eso La verdad que Vas rápido a los sitios Parece pequeño En mi opinión La verdad que Los mapas no me desagradan Ninguno de momento No me dices ¡Astermatch! Y te sales de la partida Si no dices Joder, está guapo este mapa Vamos a jugarlo Y bueno, vamos a decir Nuestro mapa favorito No, por decirlo así Tienes alguno tú Bueno, yo digo Green Band Que es ese Que tiene las paredes redondas Que es como Como Nukta O en Black O's Todos Es el mapa más pequeñito La verdad que Ahí supongo que Se practicarán los unos pa' uno Y todo eso Si llegan a salir ¿Sabes? Pero tú tienes alguno De momento no tengo ninguno Pero el Inshin de ese Me gusta Sí, ese Me gusta bastante La verdad Bueno, vamos a continuar Con las armas Después de los mapas Tú, ¿qué opinas de las armas? Vamos a contar Yo opino que son una basura O sea Sinceramente Tú vas al Black O's Y coges un subfusil Y dices ¡Hostia, esto es pura chicha! Y luego Vas aquí a este juego Y dices Me cago en la puta Que mierda de subfusil Me coge un fusil de asalto Que mola más Bueno, yo opino lo mismo Pero los snipers Al principio pensaba Que eran una patata Pero al final El Mors me ha acabado gustando La verdad Sin accesorios ni nada Mata bastante bien Le estoy pillando El gusanillo ya Así que ya estoy en algún vídeo Solo con el Mors O algo repartiendo Y la verdad Que está bastante guapo Y bueno Antes de que acabe el vídeo Estamos ya llegando al final Vamos a decir Las mejoras Que tienen que meter ahí Tienen que meter Un megaparche En el cual En la PS3 Y en la Xbox 360 No se lague el juego Porque la verdad Que está jugando Está siendo uno contra uno Y la pantalla ¡Pum! Se te congela ¿Qué ha pasado? Y aparece muerto Y aparece muerto Al cabo de media hora Y bueno chavales Ya está acabando la partidita Vais a verla Click en 3, 2, 1 ya Y bueno Una cosilla que quiero opinar Por eso no nos podemos sacar Partidas de calibre mayor Pero bueno Poco a poco Iremos trayendo Mucha mejor chicha ¿No? Ya chavales Like, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós